Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar de un sistema de tecnología de cascos que salió ya hace un buen tiempo en el mercado, el cual está revolucionando la tecnología en términos de protección de cascos. Hoy vamos a hablar del WaveCell de Trek. Básicamente, si se preguntan, nos vamos a dar cuenta desde el primer vistazo que le damos a un casco que venga con esta tecnología, va a ser muy notorio que venga con este nuevo sistema WaveCell. ¿Y a qué me refiero? Y es que en sí, como su nombre lo dice, es una capa de células, lo llaman así, en el cual va a dar una mayor protección y mayor comodidad a la hora del uso del casco. Como lo pueden ver acá, en sí, este casco no es que venga así, es uno que utilizamos acá en la tienda por lo menos para mostrar cómo funciona esta tecnología. Y esto que ven acá, esto verde, es lo que vamos a ver en todos estos nuevos cascos que vienen por lo menos de la marca de Trek, el cual, como ya lo dije, en sí es como una capa de células, lo llaman así, por eso es que se llama WaveCell, y lo que hace es soporte y absorción de impactos. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando llegas a tener un impacto, en sí, esto se va a comprimir y va a reducir el golpe. Pero no solamente lineal. Como sabíamos, hace años, los estudios que se hacían mayormente en los cascos, a la hora de sacarnos los cascos, era lineal. Colocaban un maniquí, lo dejaban caer, y eso era todo. Pero lo que nunca se dieron cuenta es que, claro, en el laboratorio, este golpe, que para ellos les parecía muy natural, era el único que hacían. Y al final, si nos vamos a la realidad, nunca va a haber un golpe perfecto de esta forma. La mayoría de los golpes, si estamos en la bicicleta, nos vamos a caer de lado. Lo cual quiere decir que, pues, en su mayoría, de pronto, vamos a caer en un ángulo de 45 grados. Y lo que no nos damos cuenta es que puede que la parte de atrás, del lado, delantera, sea lo primero que toque el suelo. Y, pues, si tenemos un casco, el cual no nos da cierto movimiento, pues, al final, creo yo que el uso del casco no nos va a servir de a mucho, ya que la protección no estuvo ahí a la hora del golpe. Y así como otras tecnologías, como MIPS, en la cual estaremos hablando en otro video, ellos han encargado, no solamente de ayudar en los golpes lineales, sino los golpes direccionales o en ángulo. ¿A qué me refiero con esto? Y es que no solamente este sistema se va a comprimir, sino que también se va a ir de lado, lo cual va a haber una doble compresión. Entonces, cuando tengas un accidente, se van a doblar las células y al igual se van a comprimir, lo cual va a ser en donde el golpe que vas a recibir en el suelo no se va a transmitir a tu cabeza, ya que estas células van a absorber la mayoría. Cosas malas de esto, al final, es de un solo uso, entre comillas, si llegas a tener un accidente, pues, creo yo que cualquier casco en el mundo es de un solo uso, pero cosas buenas. Trek en sí ofrece demasiadas garantías, en donde, primero, te ofrece la garantía incondicional de 30 días, lo cual no significa que si compras un casco y no te gustó su diseño o su confort en los primeros 30 días, lo puedes devolver sin ninguna pregunta. Y, segundo, al igual cuenta con la garantía de accidente. ¿Y a qué me refiero con esto? Si llegas a tener un accidente en el primer año, te da Trek un casco totalmente gratis, lo cual se agradece bastante, ya que, pues, imagínate, después de gastarnos un buen dinero, un buen casco de estos, y tener un accidente, y darnos cuenta que este casco nos salvó la vida, además, si está en el primer año de garantía, nos van a dar un nuevo casco, lo cual se agradece bastante. Ya en términos de tecnología y para los expertos, lo cual yo no soy ningún experto, Trek asegura que en sí, con todos los estudios que han hecho para este casco, en sí reduce lesiones cereales hasta un 48% comparado con un casco normal, lo cual se agradece, ya que, pues, al final estamos comprando un casco que no es tan económico, y esa es la segunda cosa. Un casco económico normalmente puede costar desde los 50 dólares, pues en sí, en WaveCell, hace años, cuando comenzamos a verlos en el mercado, no bajaban por lo menos de los 200 dólares, algo bastante costoso, pero al final estamos invirtiendo en nuestra salud, en tecnología, que al final, si queremos divertirnos y pasarla bien allá afuera en la bicicleta, también queremos un poco de protección y saber que estamos seguros allá afuera. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Trek? Después de mejorar su tecnología y estar más en producción, han logrado bajar los precios, si no estoy mal, yo he encontrado ahorita 100, 120 dólares, y es que no solamente cuenta con cascos, digamos, de ruta, como lo podemos ver acá, sino tienen cascos para bicicleta de ciudad, urbana, híbrida, de montaña, de ruta, hasta de niños, y vamos a comenzar a ver todo tipo de casco. Al igual, ellos también dicen que esta tecnología da un poco mayor de soporte y confort, se siente mucho más cómodo al tenerlo puesto, también va a dar una mayor ventilación, así que dicen que no solamente la protección, sino la comodidad, siempre va a estar de la mano de estos cascos. Cuéntenme, ¿qué piensan ustedes? ¿Ya conocían de esta nueva tecnología? Al igual, en otro video vamos a estar comprando las diferentes tecnologías que conocemos en el mercado, ya que esta no es la única, como lo mencioné, y cada una nos ofrece un tipo de soporte diferente, pero al final todas terminan reduciendo las lesiones cerebrales y en su mayoría las diagonales, que eran algo que nunca se había estudiado años atrás. ¿Ustedes ya tienen uno? ¿Cómo les ha ido? ¿Les gusta mejor de pronto MIPS o Cairo y de Smith? Cuéntenme, los veo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.